Bueno, por lo que tengo entendido, hubo un accidente, al parecer un camión de la basura estaba parqueado frente a la iglesia. Entonces el chofer dejó solo el camión y al parecer se le fueron los cambios o los frenos, no entiendo. Y paró aquí, ya usted puede ver. Entonces yo realmente trabajo con el dueño de este local y nada, al final y al cabo me tuvieron que llamar porque hay que resolver esta parte. No se sabe, esta compañía, no, no, por lo que yo realmente no tengo mucho entendimiento de qué empresa es. Por lo que puedo entender, tal vez puede ser el ayuntamiento o no sé qué parte. Y con relación a los daños, ¿tú crees que dentro no causó daño algún electrodoméstico? Realmente habría que revisar ahora la pérdida que hay adentro porque realmente uno no puede saber. Ahora mismo hay que quitar esa parte de los escombros y la puerta dañada, entonces después ver que no se me perdí. El nombre suyo, hermano, mi nombre es Isaac Rosario. Claro. La iglesia se fue y el camión se devolvió solo para atrás. No había nadie montado en el camión. ¿A qué hora pasó esto? A las 5 y 20 por ahí. Entonces no había nadie, gracias a Dios. No, no, no. Eso no es nada para atrás, la cara completa. ¿Qué tipo de negocio es así? Eso es una baña de electrodomésticos. Las motos de la vaina ahí. ¿Y el camión, qué se hizo? Con la compañía acá. ¿Echo fue? ¿Qué dice? ¿Echo fue de camión? Que no, que viene la compañía para acá, gracias.